... Parece que predominan las formas piramidales por la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Profundo, muy profundo y con continuidad, no sé si parará ahí o... Podría ser una especie de respiradero para el hueco este que abrieron. Pues no tengo ni idea de lo que puede ser, pero desde luego, muchas veces los respiraderos se practican en el lateral. Sí, pero desde luego estamos, digamos, en una plataforma recta y ahí está hueco. Al menos un metro... que se vea un metro y medio hacia abajo y hacia la izquierda. Es decir, que aquí hay una zona hueca. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Están mostrando Eliseo López Perito. O sea, civilización madre. Pirámides muy anteriores. Protopirámides. Efectivamente, protopirámides. Sí, tal como lo ha entendido. Pero por un estilo orgánico mimetizado por la naturaleza. No arquitectura arquitrabada, digamos, de sillares poliédricos. Lo que yo te quiero decir es que estos elementos son así. No es que se hayan caído ni nada. Estos son contrafuertes. Piedras clavadas para sustentar todo lo de arriba, creo yo. El perímetro es impresionante. ¿Ves la alineación, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. No. Sí, perfecto. No, no, no. Sí, perfecto. quizás algunas estructuras así de noxos, ¿no?, en Creta. Sí. Podrían ser trabajos posteriores, hablamos de preromanos, por supuesto, prerromados, después íberos, o lo que fuese, aprovechando la montaña, aprovechando la montaña, digamos, tipo civilización madre, como las pirámides de Montserrat que está mostrando Eliseo López Benito, ese tipo de pirámides y luego este posterior trabajo. Claro, es que, por lo menos de forma cromática, parece que son distintos. Una vez, los escalones están perfectamente definidos, por lo menos los últimos. La base de arriba, este sería el otro escalón y este es donde yo me encuentro el otro escalón. Y sus muros de un metro y medio aproximadamente. Aproximadamente, sí. Continúa por aquí, por aquí está un poco, se ve menos, pero sigue estando. Bueno, aquí está. Está reconocido como Sábana. No lo sé aún. Era Nacho Ares, ¿no? Nacho Ares es arqueólogo ya a media vida en Egipto, estudiando las pirámides. Pensaba que tenía toda la pinta de ser algún tipo de estructura piramidal, por lo menos características similares, astronómicas, arqueoastronómicas, por la sombra que se proyecta en aquella montaña. ¿Vamos a seguir por aquí? Sí. Que incluso se ven los niveles, si te fijas. Sí, 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 sí. Eso es lo que te iba a decir. Los cuatro, al menos cuatro, lo diferencio al menos cuatro niveles. Mire, qué trabajo. Si no lo veas, ¿por qué no lo quieres ver? Y es como arena pelmazada, ¿no? O sea, quiero decir... Sí. Es como si me lo hubiese puesto de resigilar para algo así, con una especie de cemento. Es arcilla. Es un tipo en barro. Sí, sí. Pero claro, estos dos megalitos aquí, a modo entrada, ¿no? Al templo hay perfectamente con sus calzos. Sí, 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 es verdad. Es que parece que al nivel de arriba se accede por aquí. Esto es un altar como los que está estudiando y mostrando Eliseo López Benito. Un altar, vamos a llamarlo, de la civilización madre, como él la llama. Otra cosa son esas, esos muros de arquitectura un poco más arquitrabada, que podría ser un reaprovechamiento, evidentemente, pre-romano, pero posterior a la construcción original que es esta, que es prehistórica. Estamos hartos de verlo, ¿no? Sea conejo, sea agua de lluvia, porque es barro, sea lo que sea... Ha encontrado el hueco, claro. Ha encontrado un hueco. Claro, claro, claro. Es decir, aquí hay un hueco. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Incluso, más si fuera conejo, porque ha encontrado su madriguera, ya va. Pero esto sí es lo que tú dices. Es verdad que tiene toda la pinta, además es este, ¿no? Este. Bueno, el este estaría allí, más o menos, por esa zona. Claro, porque o este, se está poniendo el sol, o este, la otra esquina, ángulo de 90 grados. Sí, 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 perfecto, vamos. Esta sería la esquina noroeste. Este está allí. Pues la esquina noroeste. Ya ha pasado el solsticio de verano, pero el arco que describe es así, mira. Aquí está. Justo, exactamente alineada con esto. Después no hay más. Es la sierra después que la rodea. Pero esta, cuando tú la hacés así, la sierra se abre por allí y nos cierra por aquí como herradura. Pero eso es otra, vamos. Es otra la misma altura, la misma disposición. Exactamente alineada igual, fíjate que estamos alineados exactamente igual, con la misma proporción en altura y en anchura, pero en esa falda se ve que, bueno, hay más sedimento. Desde luego, desde luego esa falda no es normal, ahí hay dos aristas. Esa es otra pirámide. Bueno. Bueno, puesto a ponernos, eso parece una especie de... Sí, desde luego estamos, que está muy cortado, claro, y es mayor. Claro, eso ya no lo sé, pero es que las dimensiones de esa, la alineación con respecto a esta, las dimensiones, es que se parece muchísimo, vamos. Así que esa es otra, lo que pasa es que con más sedimento. ¡Vamos! No, pero no, que la sensación es buena, es muy buena. Esto es lo que tú dices, también es verdad que hemos hecho un poco de... hemos sudado bastante, no sé. Sí, sí, no obstante... Y luego te relajas. No obstante, la sensación es muy buena. Sobre todo ahora ya con este sol, es que mira qué bonito, y está ya cayendo y no quema. Y la sensación ahora, sí, es excelente.